¡Gracias! Muy buenos días, ahora nos encontramos visitando la tienda de la marca Camila FG de aquí de Plaza Tecicuiceo. Esta tienda se ubica en el pasillo número 8, local número 80 y tienen una segunda sucursal en el pasillo número 7, local 23. La extensa variedad en moda juvenil, la mejor calidad y los mejores precios para mayoreo aquí en la marca Camila FG de Plaza Tecicuiceo. ¡Gracias! Ropa de importación y envíos 100% seguros en las líneas de atención al cliente que les puse en la descripción de este video. Vamos a visitar la tienda, esperemos que no se corte el internet. Ahí está. Los mejores diseños en moda juvenil. Y las mejores marcas. Vestidito de licra colombiana, vean qué bonito. Blusita de tela mesh, también muy bonita en animal print. Recuerden, pasillo número 8, local 80. La tienda es Camila FG. Envíos 100% seguros a las líneas de atención que les puse en la descripción de este video. Tops. Y de este lado. Falda short. En negro. Pueden hacer diferentes combinaciones con alguno de los tops en blanco. Esta faldita es sola, no es conjuntito. También está esta blusita de licra colombiana que es de los diseños que más se venden. Se los voy a enseñar por la parte de atrás. Ahí está. Con un moñito. ¿Puede dar preciosos? No, no puede dar precios. Como esta blusita, ¿qué precio tiene? Esta blusita está en 125 pesos. Esta blusita está en 125 pesos para que aprovechen. Y hay en diferentes tonos. Y como este vestidito, ¿en cuánto? 195. Este en 195 pesos. La tienda cuenta con un catálogo para que lo soliciten. La blusita de Animal Print está de este lado. ¿Qué precio tiene? Este está en 125 pesos para que aprovechen, ya saben. Camila FG. Camila FG. Pasillo número 8. Local 80. De aquí de Plaza Testicuitseo. Vean también esa blusita, también muy combinable. Está muy, muy bonita. Y hay en diferentes tonos. Hay en blanco, en rosa y en negro. ¿Cómo es? ¿A qué precio, amigo? Esa que está ahí. Está en 220. Esta está en 220 pesos para que aprovechen. Miren. Miren, acá están los otros tonos del top. Ese es de 125, me dijiste, ¿verdad? Ahí están. Hay en verde, en rojo, en negro, en amarillo y en tono palo de rosa. 125 es. Y está muy de moda. También ahí arriba, como esa blusita blanca, está muy padre. Ahí está. Es como de gasa. Tiene smoke en la parte de la cintura. ¿Cuánto vale? 120. Esto está en 120 pesos, súper precio. La verdad es que está muy, muy barata y es de excelente calidad. También vienen mucho los cuadrados y tienen este vestidito al cuerpo. Esta primavera va a ser de cuadrados en varias tiendas de aquí de Plaza Testigo. Se han visto bastantes cuadros. ¿Cómo es? ¿En cuánto? El conjunto está en 165. 165 pesos el conjunto. Aprovechen. Y de este lado también está la negra. Esa está muy bonita. ¿Me da? ¿Puedes bajar para verla? Y también me gusta que el vestido negro es un clásico básico. Y ahorita se los voy a enseñar un vestidito negro que acabo de ver aquí en la tienda. Esta blusa está muy bonita, muy elegante y muy básica. Para cualquier salida. Una básica que no puede faltar. ¿Este es su precio el que está marcado aquí? Este está en 210 pesos para que aprovechen. Está muy, muy bonita la calidad de esta blusa. Y otro vestido que me gustó mucho es este. También es un básico clásico para cualquier ocasión. Vean. ¿Este lo tiene por tallas? Chica, mediana y grande. Y está en 250 pesos. Pero es un vestido muy, muy bonito. Es que quiero que vean bien el encaje. Ahí está. A ver si aquí se aprecia bien. Ahí está. Vean qué bonito está este vestido. Chico, mediano y grande. ¿Qué precio tiene? 250 pesos. O sea, está hasta básico hasta para una fiestita. Vean qué bonito está el escote de la espalda. Y también está el escote. Tecnología de la espalda. Puedó ver pero el escote de la espalda. Como envió al acceso, se engancha que el escote se le pide. La espalda está en el escote de la espalda. De manera la espalda está en el escote. ¡Dalán! La espalda está en el escote de la espalda. Vamos a ver. Guarda el escote. En el escote de la espalda. Hay pod意��os para la espalda. ¡Nos vemos! Vamos a ver! Es una espalda. Gracias. 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 Y pues tienen diseños muy padres. También hay vestidos de omnipiel. Muy sexy. Gracias. 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 Gracias.